Mañana jueves se leerá en la cárcel del Chipote la sentencia judicial contra los siete reos de conciencia que fueron condenados el pasado miércoles 23 de febrero después de una maratónica farsa judicial de siete días por el presunto delito de conspirar contra la soberanía nacional. Ellos son Violeta Granera, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Tamara Dávila, José Palé y José Adán Aguerri. Todos ellos rechazaron la condena, se declararon inocentes y demandaron la liberación de los presos políticos que están detenidos por demandar elecciones libres. Alejandra Padilla conversó con Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco sobre su estado de salud y el juicio político a puertas cerradas en el chipote. Gracias Julio por esta entrevista. ¿Qué información tienen sobre este juicio que se extendió durante siete audiencias? La información es la que maneja todo el mundo, ¿verdad? Solicitaron ocho años de cárcel y estamos esperando el veredicto o la confirmación por parte del juez para esta semana. ¿Cuáles fueron las pruebas y testigos que presentó la fiscalía en contra de tu mamá, Julio? Las que se han presentado para todo, ¿verdad? Y son pruebas que podrían ocupar para cualquier persona que estuvo solicitando parar la corrupción, una Nicaragua en democracia, desglosar la cantidad de pruebas o el tipo de pruebas. La verdad es que no tiene ningún algún tipo de peso, ¿verdad? Para decir de que de que cometió algún delito. Nosotros siempre mantenemos la inocencia de mi madre y de todas las personas que están privadas de libertad y con el tiempo se darán cuenta pues el mundo de que de lo que está pasando. ¿Quiénes fueron los testigos en este juicio en contra de Violeta y otros opositores? Los testigos, las pruebas son los temas de las redes sociales, ¿verdad? Por eso le comento de que todo el mundo podría estar enjuiciado en ese momento, ¿verdad? Que son solicitudes de que todo Nicaragua estaba haciendo de manera general. Y la gente que llegó a declarar pues son policías o gente afines al Estado, ¿verdad? Para respaldar ese tipo de pruebas. Que no tienen ningún accedero legal, confirmo. ¿Tuvo Violeta Granera la oportunidad de hablar y defenderse durante el juicio? No, no. Ellos estuvieron solo escuchando, ¿verdad? Únicamente tuvo etapas para hablar cuando tenían tiempos libres. Estuvo con mi hermano, que es algo que nosotros pues dentro de toda esta tormenta y pesadilla vemos con agrado, ¿verdad? De que lamentablemente aunque sea un periodo largo para el juicio de mi madre, pues por lo menos estuvo más tiempo con mi hermano. ¿Tuvo tu mamá, Julio, la oportunidad de hablar con su abogado para preparar la defensa? No, en realidad la parte legal únicamente ha sido en dos lados, ¿verdad? Tanto mi mamá y creo que también la otra gente que está privada de libertad únicamente salen pues cuando cuando se va a iniciar el juicio, ¿verdad? No tienen ningún proceso de predio para para ver qué tipo de casos le están argumentando o para crear una defensa para su caso. Únicamente es un show, ¿verdad? Y son procesos que ellos están haciendo, que el gobierno está haciendo como para cumplir ciertos parámetros dentro de la normalidad que hay en Nicaragua, ¿verdad? Pero no, en ningún momento. La fiscalía pidió ocho años de cárcel para Violeta Granera, además de su inhibición a cargos públicos. ¿Cómo reaccionó tu mamá a la condena del juez? Mi mamá siempre ha estado fuerte en su convicción y en sus ideas, ¿verdad? En ningún momento pues ha caudicado y ha creído de que lo que se hizo no era lo correcto. Haciendo énfasis de que todo lo que se ha hecho por el cambio de Nicaragua ha sido por un medio civil, por una protesta cívica, ¿verdad? Entonces, a ver, los años que le imputan a mi mamá nosotros sabemos que no tiene dentro de ella ni dentro de la familia algún impacto emocional en el sentido de que no significa que mi mamá haya hecho algo malo. Nos preocupa sobre Manegra más que los años que le vayan a imputar, ¿verdad? El que se encuentre todavía en una cárcel que no tiene las condiciones para nadie en tanto tiempo, ¿verdad? Ella va a cumplir ocho meses estando en esa situación. Desde hace meses han denunciado las condiciones de confinamiento y tortura en las que el régimen mantiene secuestrada a tu mamá de 70 años. ¿Cuál es su estado actual de salud física y emocional? Salud física sigue bajando de peso. Tiene todavía los problemas dentales, lo cual le impide comer de una manera adecuada. Y emocionalmente, ni le estoy sincero, ¿verdad? Emocionalmente y me llena a mí de orgullo tanto de mi madre como de toda la gente que está privada de libertad porque nosotros nos hablamos entre los familiares y nos dan aliento, nos dan aliento de que sigamos pues luchando por esa causa que todos queremos. Nunca nos han dicho que se sienten agobiados, ¿verdad? Mi madre en lo personal se ha aferrado bastante a lo que es el tema de la religión. Reza todos los días desde las 4 de la mañana. Pero sí, definitivamente, y soy muy sincero en este aspecto, no es fácil. No es fácil que una mujer de 70 años esté tantos meses durmiendo en una cama de concreto que esté con una luz las 24 horas del día, ¿verdad? Ni siquiera para lograr descansar en las noches. Que no salga de su celda de 3 por 4. Nosotros sabemos que mi mamá, por la forma de que ella es, ¿verdad? Valiente, no nos transmite ese tipo de angustias, pero estamos claros que todos somos humanos, ¿verdad? De carne y hueso, y nos preocupa sobre manera de que continúen esas condiciones. ¿Están exigiendo ustedes el cambio de régimen carcelario de Violeta Granera a arresto domiciliario por estas condiciones de salud que exponés que está padeciendo? Totalmente. Hay una gran cantidad de gente que, de acuerdo a la ley, cumple las condiciones para que ellos estén en casa por cárcel, ¿verdad? Nos parece totalmente ilógico, como todo el proceso, ¿verdad? De que el gobierno esté comenzando a entender que hay gente que no tiene la edad, de acuerdo a la ley, para estar en cárceles de cualquier tipo. Entonces, es también contraproducente que, y demuestra, ¿verdad? Lo anómalo de las leyes en Nicaragua, de que el gobierno decida que unas personas sí pueden ir, lo cual estamos alegres por su familia, ¿verdad? De que por lo menos ya tienen otras condiciones para estar privados de libertad, pero que otras personas no. Esperamos nosotros de que el gobierno empiece a entender ese tema, ¿verdad? Lamentablemente, muy lamentablemente, pues ya hubo el fallecimiento de una persona por estas condiciones y nosotros esperamos de que no continúe ese proceso. entendemos de que el Estado ha mandado a esta gente, a las personas que han enviado a sus casas, porque su deterioro ya era evidente, ¿verdad? Pero no entiendo yo por qué el gobierno tiene que esperar que sea evidente el deterioro en mi madre o en otra persona para tomar una decisión que está en las leyes. Pues al final, también parte de la lucha era el cumplimiento de las leyes que hay en la Constitución. Julio, ¿cuál es su demanda ante el Estado como familiares de los reos de conciencia? La demanda es sencilla, ¿verdad? Que es una libertad inmediata de todas las personas porque aquí no se ha cometido ningún tipo de crimen, ¿verdad? Y recalco que no se ha cometido ningún crimen ni en contra del país. Creo que todas las luchas que se ha hecho y las personas que están en estos momentos pagando las consecuencias a través de la prisión es porque queríamos el bienestar de Nicaragua. Entonces, desde que empieza un juicio, ¿verdad? En donde uno de los argumentos es de que se atentó contra la soberanía del país, no tiene ninguna lógica. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.